Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres y me aburren los niños Y hoy te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis carichas Por copas de vino, qué coraje me daba conmigo No traía bien, ni traía pistola, ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo